Música Cada mañana han despertado Siente que llega a su final Música 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 Busca refugio en soledad Hasta la adolescencia Una persona peinada Resistiré Y no podrán despegarme Resistiré Ya expulé el dolor ¡Viva! ¡Viva! Guiados por su inseguridad De fugos de esta puta sociedad Quiero burlos de colegio Visorqueamos su dignidad Y ahora lo sientes solo Y desde hace un castillo de paz Con las ciudades a los que vencer Sabes que tarde o pronto Ese miedo tiene que meter Ni por la intruplida de hacer ¡Resistiré! Y no podrán despegarme Resistiré Para ver si murió el dolor ¡Como! Resistiré Demuestrarme sin comprender el goz ¡Resistiré! Daré la función Otros amigos y otras Sirvieron para volver a empezar Voy a ganar los momentos Ser felices y vos jamás ¡Aviva! ¡Aviva!